Desde la Secretaría de Educación del Distrito reafirmamos nuestro compromiso con la prevención de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y nos sumamos a la red activa para combatir este delito en Bogotá desde Educación, porque luchar contra la explotación es un tema de ciudad.